Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También a quienes nos ven por TV Satélite, Canal 4. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Grupo Especial Migratorio entregó balance de los operativos durante nueve meses. Los operativos continúan en esa zona de frontera. Mil millones de pesos se invertirán para la reparación del tramo de la vía de Peralonso, en el municipio de Arauquita. La carretera fue habilitada. Asamblea Departamental de Arauca estudia tres proyectos durante las secciones extraordinarias. Se ampliaría el paso si radican dos nuevos proyectos. Infantería de Marina realizó la siembra de árboles en el Monumento al Bicentenario, en la capital araucana. La campaña se extenderá a otras zonas verdes. En Serpa inició la recuperación de la malla vial del municipio capital. 160 millones de pesos se invertirán. Unidad de Salud de Arauca inició campaña de vacunación en contra del virus del sarampión. La vacuna llegará a todos los sectores donde fue llevada la menor con el virus. Un total éxito fue la cabalgata de los caballitos de palo, en el municipio de Arauca. Más de mil niños participaron en el evento. Los estudios del río Arauca se deben desempolvar. Por los cambios que ha tenido este afluente, en el sitio de la curva, ahora se hace una gran playa. Y las autoridades del departamento de Arauca entregaron el balance de la creación del grupo especial migratorio en esta zona de frontera. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca entregaron un balance de los operativos que han realizado con el grupo especial migratorio JET en esta zona de frontera. Bueno, es importante destacar que el grupo especial migratorio, conformado por todas las instituciones de la Fuerza Pública, Migración Colombia, DIAN, Instituto Colombiano de Estar Familiar y las diferentes autoridades administrativas, ha querido dar un balance de su trabajo desde el momento de su creación. En este momento, desde lo que es Fuerza Pública, queremos dar un balance de 43 capturas por contrabando, 10 allanamientos, 148 ciudadanos extranjeros capturados por diferentes delitos. También queremos destacar el traje de la Policía Fiscal Habanera, con la incautación de más de 32 mil galones de combustible entre gasolina y ACPM. En temas de perecederos, van más de 22 mil elementos, 22 toneladas incautadas entre carne, queso, pollo y pescado. En el ganado se han recuperado 306 movientes y en automotores se ha logrado la inmovilización de 51 vehículos. Este es el balance operativo que entrega la Policía Nacional en articulación con las demás instituciones, especialmente dedicadas a este trabajo que tiene el Grupo Especial Migratorio. Estos operativos llevan aproximadamente nueve meses en el departamento de Arauca. Esto estamos hablando desde el mes de febrero, básicamente serían nueve meses de trabajo coordinado interinstitucional. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca aseguró que se han atendido 98 solicitudes de restablecimiento de derecho. Hemos atendido 98 solicitudes de restablecimiento de derecho, hemos realizado 93 verificaciones de denuncias, asimismo nos han ingresado 5 chicos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hemos atendido por la Unidad de Atención Móvil 537, población venezolanos y retornados, hemos atendido por el Grupo Empi, que es para trabajo infantil, 6 casos de niños de trabajo infantil. Este es como el consolidado que tenemos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Arauca. ¿El restablecimiento de derechos se hace igual que a un menor de edad de nacionalidad colombiana? Es totalmente igual a un niño colombiano, o sea, no tenemos lineamientos diferentes, sino que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja un único lineamiento, o sea, colombiano o extranjero. Entonces se hace la verificación y se inicia todo el trámite para solicitar con familia, si se requiere trabajar con consulado o con cancillería, para retornarlos a su país. También se le aplican las sanciones, pero eso pasaría a manos de la Fiscalía General de la Nación. Pero ya ese es un tema de fiscalía, ¿no? Migración Colombia en Arauca también entregó el balance donde han ingresado más de un millón de personas de nacionalidad venezolana. Nosotros tenemos un consolidado del flujo migratorio de extranjeros ingresando a Colombia un millón nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve y saliendo nuevecientos veinte mil cuatrocientos veintiséis. Tenemos un promedio de dos mil setecientas verificaciones durante todo el año con el Grupo Especial Migratorio y tenemos unas medidas administrativas impuestas a venezolanos de un promedio de doscientas inadmisiones y de una salida voluntaria de once mil ciento veinticinco, unas ocho deportaciones y cuatro expulsiones. Tenemos unas medidas impuestas a ciudadanos colombianos que vienen del vecino país con nacionales, un acompañamiento de doscientos quince mil, once deportaciones y treinta y cinco expulsiones. También se le han aplicado algunas medidas a establecimientos comerciales y residencias por arrendamiento a personas de nacionalidad venezolana. Nosotros tenemos unas medidas administrativas a establecimientos de comercio, a residencias que están arrendando masivamente a los ciudadanos extranjeros en pésimas condiciones, se les ha adelantado a los dueños del predio unas medidas de sanción. En el registro del PEP se inscribieron más de trece mil personas de nacionalidad venezolana. En cuanto al tema del PEP, hasta ayer hubo PEP, hasta ayer pudo el ciudadano que se censó, pudo adquirir el PEP y la estadística quedó en trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve en el departamento. Eso es lo que tenemos del PEP, que es las tres fases, P1, P2 y PEP-RAN. En cuanto a las medidas que se tomaron con la TMF, volvió a abrir la plataforma para adquirir el pre-registro, inmediatamente hace el pre-registro y después adquiere la tarjeta de movilidad en el centro facilitador. ¿Qué quiere ser con esa TMF? Les dejo bien claro, esa TMF solamente le incluye poder ingresar a Colombia y volver a salir. Pueden abastecerse, venir a adquirir medicamentos y volver a salir. Esa TMF no les sirve para laborar, ni residir, ni tener ningún asentamiento acá en Colombia. En las últimas horas se pudo conocer que el gobierno nacional aumentó el plazo de inscripción en el PEP, 1.000 millones de pesos asignó la Gobernación de Arauca para la recuperación de la vía en el sector de Peralonso, Arauquita. Alcalde asegura que la vía ya se habilitó en este tramo. La administración departamental del municipio de Arauquita habilitará la vía en el sector de Peralonso, donde el río Arauca había socavado gran parte de esta importante carretera en esta región del país. Sí, se vivió un momento crítico cuando la vía resultó averiada en el sector de Peralonso, en una longitud de aproximadamente 50 metros y eso obligó a que todo el transporte departamental tuviera que tomar como alternativa la vía que conduce de Peralonso, la Brasilia, San Rafael, a salir a San Lorenzo y también utilizar la vía La Esmeralda-Aguachica. Debido a que el transporte de carga pesada deterioró notablemente estas vías alternas, fue que hicimos un llamado a la Gobernación de Arauca y el gobernador consideró que era de suma importancia asignar recursos para recuperar estas vías alternas que son fundamentales para la comunicación de nuestro municipio. La administración departamental asignó mil millones de pesos para el mantenimiento de este eje vial. Y es así como se asignaron un total de mil millones de pesos que se están haciendo los trámites para la firma del respectivo convenio con el municipio y de esta manera desde el municipio con el apoyo de nuestra maquinaria y con el apoyo del gremio transportador poder recuperar la vía alterna de Peralonso, San Lorenzo. La alcaldía y la comunidad de Arauquita iniciaron la recuperación de los 50 metros de carretera. Hemos decidido conjuntamente en una actividad comunitaria recuperar este tramo de vía que corresponde a 50 metros de tal manera que durante el mes de diciembre, enero, febrero y marzo podamos utilizar la vía principal recuperando el tramo que se había afectado por parte del río y al mismo tiempo poder garantizar la recuperación de la vía alterna Peralonso-San Lorenzo y recuperar el buen estado de la vía Aguachica-La Esmeralda para que en época de sembrina todos los transportadores, la comunidad del departamento de Arauca se pueda ver beneficiada con esta iniciativa. Según el alcalde de Arauquita, ¿se permitirá el tránsito de cualquier tipo de vehículo? Sí, una vez que tengamos recuperado este tramo de solo 50 metros la idea es garantizar el transporte de todo tipo de vehículos por este tramo, por este sector que al ser recuperado y de esa manera tener el tiempo suficiente para recuperar las vías alternas que se encontraban en excelente estado gracias al trabajo que ha realizado el municipio pero que entendiendo por convertirse en vías alternas de orden departamental se vieron afectadas por el transporte de carga pesada pero de la mano con la gobernación hemos hecho un esfuerzo y vamos a garantizar la transitabilidad tanto de las vías alternas como de ese tramo temporalmente hasta el mes de abril mientras vemos cómo se corrige el problema de la erosión del río Mientras que se realiza el convenio entre la gobernación de Arauca y el municipio de Arauquita se habilitó este tramo de la carretera Y tres proyectos estudia la asamblea departamental en las sesiones extraordinarias se ampliaría las sesiones y la administración departamental radica dos proyectos más Por 10 días fue convocada a la asamblea departamental las sesiones extraordinarias por parte del gobernador de Arauca para el estudio de tres proyectos Inhalamos el cuarto periodo de sesiones extraordinarias convocado mediante decreto 902 el cual estipula que vamos a estar sesionando por 10 días estudiando tres proyectos que ya hicieron llegar a la asamblea departamental uno que tiene que ver con unas vigencias expiradas que superan los 3.100 millones de pesos por iniciativa propia del gobierno departamental y dos proyectos más uno que llega por iniciativa de la unidad de salud un proyecto que fue archivado en el periodo de sesiones ordinarias en su segundo debate debido a que faltó precisar en unas solicitudes que se hicieron por parte de la asamblea departamental En el seno de la asamblea también fue erradicado un proyecto de la Contraloría Departamental donde se solicita la liquidación del fondo de bienestar Se solicita, se liquide el fondo de bienestar el cual fue creado mediante ordenanza por esta asamblea departamental esto quiere decir que estaremos estudiando estos proyectos durante estos 10 días Si la administración departamental presenta dos nuevos proyectos se ampliarían las sesiones extraordinarias Este periodo de sesiones extraordinarias tenga que ampliarse debido a que en la instalación el secretario de Hacienda departamental como delegado del gobierno para instalar este periodo anunció que se estaba viendo la posibilidad de presentar dos proyectos más a la ordenanza a la asamblea departamental esto quiere decir que muy seguramente tenemos que ampliar el periodo de sesiones extraordinarias se debe prorrogar mediante otro decreto para de esta manera poder estudiar estos otros proyectos que tiene pensado el gobierno departamental presentar a la UMA Nuevamente el proyecto de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca fue presentado a la Asamblea Departamental Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nacer Cruz Matus Seriedad y Compromiso con Arauca Avanzando con firmeza Diputado Dumar Abel Sánchez Ahora es cuando seguiremos trabajando Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad es una empresa araucana de recaudo y mucho más balotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express les desea felicidad Pago Express, Pago Express les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Diputado Carlos Hernández integración y oportunidades Piedemonte y Sabana es una sola Arauca es una sola fiesta viva el espectáculo de Joropiando por la Paz como homenaje a las víctimas este 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde en la avenida Juan Isidro Daboín más de 1300 bailadores y bailadoras van a disfrutar del mejor joropo del mundo el 3 de diciembre la serenata Arauca homenaje al viejo zorro de la canta llanera Lorenzo Balta Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana el 4 de diciembre el gran encuentro Raizal el día de la araucanidad en la avenida Ciudad de Arauca y el 8 de diciembre los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria el río Arauca a partir de las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana diferentes concursos en la antigua plaza de ferias invita a gobierno departamental humanizando el desarrollo y la oficina asesora de cultura del departamento de Arauca el diputado Jairo Navarro trabajando por lo nuestro en el departamento de Arauca el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco más de 500 árboles fueron sembrados por la infantería de marina en el monumento del bicentenario la campaña se extenderá a otras zonas verdes del municipio de Arauca la infantería de marina en el departamento de Arauca y los comerciantes realizaron la siembra de árbol en el monumento al bicentenario el municipio capital sábado tuvimos una actividad relacionada con la campaña Arauca siembra esperanza es la segunda de las actividades que estamos desarrollando en el municipio con el ánimo de impactar visualmente en el embellecimiento de las avenidas del municipio de las zonas verdes y contribuir así con el medio ambiente para el comandante de la infantería de marina en Arauca la idea es que las administraciones tanto departamental como municipal apoyen estas jornadas paso a paso y con el apoyo de los gremios de las autoridades departamentales y municipales poder ir impactando no solamente este sector de la ciudad sino todas las zonas verdes que tenga el municipio lógicamente pues que eso será un trabajo que no podremos hacer de un día para otro pero que esperamos ir poco a poco avanzando con el compromiso y la ayuda de todos la fuerza naval del oriente es quien lidera esta campaña de la siembra de árboles bueno para el inicio de esta campaña liderada por la fuerza naval del oriente porque también se está desarrollando en otros municipios como puerto carreño aquí en Arauca se vinculó la gobernación del departamento la alcaldía y por supuesto la armada nacional para la actividad de siembras en la primera actividad desarrollada el día 17 de noviembre se invitaron diferentes instituciones colegios familias que vinieron a acompañarnos y en la pasada actividad del día sábado primero de diciembre estuvieron vinculados todos los personales del gremio de comerciantes la siembra de árboles continuará en otras zonas verdes del municipio de Arauca y en Serpa y la alcaldía de Arauca iniciaron la recuperación de la malla vial del municipio capital 160 millones de pesos se invertirán en el reparcheo la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa viene realizando el reparcheo de algunas vías del municipio de Arauca este reparcheo viene desde esa intención de trabajar conjuntamente la empresa de servicios públicos con el municipio de Arauca tratando obviamente llevar a solucionar las necesidades de la recuperación de la malla vial del municipio aquí podemos entender que hay dos problemáticas la primera es el deterioro normal de la malla asfáltica del casco urbano pero también hay que entender el deterioro que se hace a través de qué de las fugas que se presentan en las calles y de las acometidas que se hacen también en las calles pues obviamente nosotros recordamos que las tuberías principales de red matriz tanto de agua alcantarillado están por la mitad de la vía el reparcheo de las calles de Arauca se está realizando entre la alcaldía de Arauca y Encerpa pues esto es una gestión o esto es un trabajo conjunto entre las dos entidades que se está haciendo en cuanto a que al reparcheo de las calles sean huecos de deterioro normal del asfalto y o sean huecos producidos por qué por el desgaste de las fugas de agua o de los trabajos que adelanta Encerpa en las calles según el gerente de Encerpa se está realizando un plan para poder ir recuperando la malla vial del municipio capital no estamos ahorita terminando un plan que empezamos desde el año pasado ahorita nos queda ya es parte del centro de Arauca más exactamente en el parque principal y nos quedan unas calles pocas calles ya ya el otro año ya vamos a incluir el resto que nos hace falta que es una necesidad del municipio pero que al igual estamos trabajando las dos entidades para solucionar este tipo de problemáticas La inversión que hace la administración municipal es de 160 millones de pesos a través de Encerpa Bueno esta inversión es pequeña este es el remanente que quedó el año pasado entonces estamos hablando de 160 millones de pesos es pequeña pero pues al igual como la responsabilidad de las dos empresas obviamente la alcaldía pues ya ha invertido alrededor de unos recursos estamos hablando de casi 800 millones de pesos y al igual pues Encerpa también ha invertido esta misma cantidad en la recuperación de la malla vial del municipio El próximo año continuará la administración municipal y encerpa la recuperación de la malla vial del municipio de Arauca y la unidad de salud de Arauca inició campaña de vacunación contra el sarampión en las zonas que fue llevada la menor busca contrarrestar el virus La unidad administrativa especial de salud de Arauca mediante vacunas realiza un bloqueo en la vereda de La Arenosa del municipio de Araujita por posible caso de sarampión Respecto al caso ya tomamos las medidas lo primero que todo se hace es un bloqueo vacunal en la vereda La Arenosa se acudió el día 28 el día 29 y el día de hoy se continuó porque no se ha terminado de cubrir todas las casas hay que verificar antecedentes vacunales de los niños y los adultos se está manejando esquema normal para los niños o sea el que está contemplado y adicionalmente para casos de bloqueos se está manejando la vacuna de sarampión rubeola la vivalente para niños entre 1 y 4 años que ya hayan recibido la dosis del año y los adultos hasta 49 años de edad como esta niña hizo una circulación entre Arauquita fue atendida en PF1 en Caño Limón estuvo hospitalizada en el hospital de San Vicente entonces vacunación hace todo este recorrido La unidad de salud espera el permiso para poder ingresar al complejo petrolero de Caño Limón para iniciar la vacunación contra el sarampión ya se está esperando el permiso de Caño Limón para ingresar a vacunar hacer un bloqueo allí en el hospital San Vicente ya se vacunaron la mayoría del personal de salud ya habíamos hecho dos jornadas previas en el año una en mayo y otra en agosto ayer se vacunó las personas que estaban pendientes solamente nos hace falta un auxiliar de enfermería y estamos en espera de que vigilancia nos genere más información para buscar todas estas personas que tuvieron contacto con el hospital San Vicente durante los días que el niño estuvo hospitalizado y poder ir a buscar todas estas personas y hacer bloqueo vacunado por ser un departamento de frontera el sarampión se puede adquirir Somos un departamento de frontera y estamos en un altísimo riesgo de adquirirlo porque sabemos que hay una movilidad bastante grande con la situación migratoria aunque el departamento tiene coberturas de vacunación exitosas nosotros debemos cumplir el 95% nosotros cumplimos con las coberturas de nuestra población con respecto a la población migrante se viene vacunando igual el mismo esquema de vacunación colombiano es gratis la organización panamericana de la salud nos ha venido apoyando con cuatro vacunadores que están ubicados en el puente internacional y en la cruz roja para vacunar exclusivamente migrantes y personas colombianas que quieran acceder a este punto además ACNUR también nos han colaborado con algunos elementos como carpas y la OPS que también nos apoya con insumos el departamento de Arauca está en alto riesgo y es por eso que se realizan estas campañas de vacunación estamos en alto riesgo de implicaciones claro implicaciones en qué sentido en que queremos que nuestra población esté protegida para que esto si llega a ser un positivo o sea en caso de que este caso o cualquier caso que nos reporten como sospechoso finalmente nos dé positivo pues el riesgo o las implicaciones es que las personas que no estén vacunadas o que estén susceptibles se puedan contagiar del virus la unidad de salud la unidad de salud de Arauca vacunará los sectores donde fue llevada la menor de edad que al parecer podría tener sarampión vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero la lupa diputado diputado el consumo mensual de energía con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios más información en www.enelar.com.co Enelar Energía que humaniza el desarrollo Jesús Daniel Rodríguez trabajando por el Departamento de Arauca Experiencia Gestión y Compromiso Presidente del Consejo Año 2019 Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se van y Pago Express les desea Feliz Año y Navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibidos en el ar Pago Express Pago Express les desea felicidad Pago Express Pago Express les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Hernandario Camacho Alcalde del municipio de Tame Cumpliendo con su programa de gobierno Tame Somos Todos Y más de mil niños participaron en la cabalgata de caballitos de palo organizada por el concejal Freddy Socadagüí Padres de familia se mostraron satisfechos por vincular a los menores Un gran éxito fue la cabalgata de caballitos de palo para los niños del municipio Capital donde vinculan a los menores en el marco de la fiesta de Santa Bárbara Arauca Realmente muy feliz Carlos agradecerle a todos los araucanos por la participación porque logramos que los más pequeños de la casa asistieran tuvieran su día en las festividades patronales esto es lo mínimo que podemos hacer por nuestros niños queremos que este evento siga creciendo que cada año se unan más personas vemos la felicidad de los niños vemos la felicidad de sus padres de sus tíos y queremos que siga siendo de la mejor manera Más de mil niños participaron durante la tarde el 5 de diciembre Más de mil niños Carlos hicimos mil caballitos de palo regalamos así como también llegaron gente con sus propios caballos se unieron personas con grupos y repartieron cientos yo creo que alrededor de 1500 niños fueron vinculados esperamos al otro año poder vincular más y cada día hacer esta actividad más grande que se vuelva autóctona en nuestro municipio una madre que participó en el evento aseguró que a los niños también hay que vincularlos a las fiestas patronales de Arauca que Dios me lo bendiga y que nos siga motivando el pueblo de Arauca porque en 40 años de vivir de aquí en Arauca nunca había visto que ningún concejal fuera sacado la cara por los niños felicitaciones el concejal de Arauca Freddy Zocadagüí manifestó que hay que institucionalizar la cabalgata de los niños para el próximo año y la unidad nacional de gestión de riesgo y desastre ha hecho grandes inversiones en el departamento de Arauca gobernador indica que el estudio del río se debe desempolvar el departamento de Arauca ha sido uno del país que más inversión le ha hecho la unidad nacional de gestión de riesgo y desastre Arauca es el departamento que a nivel nacional se ha invertido más por el sistema de gestión de riesgo ustedes saben que en este momento se está haciendo la obra de la defensa longitudinal en Arauquita se invirtió en Cravo Norte se hizo la inversión en el Torno La Payara pero había un problema grave y es que no hay inversión en el Bojabá no hay inversión en el Tigre en Caranal ni en el Cusay allá donde nacen no hay inversión en Reinera y hay un problema gravísimo ahí no hay inversión en Peralonso que hay un problema grave no hay inversión sobre un sector de Arauca que tiene dificultades importantes El gobernador del departamento de Arauca aseguró que se debe tomar nuevamente los estudios del río Arauca Había que retomar el estudio sobre el río Arauca y poder mapificar y establecer unos riesgos potenciales porque Arauca se está rompiendo a pedazos y se está rompiendo a pedazos por intervenciones que se vienen suscitando tanto en el gobierno o en el país vecino como por parte nuestra porque lo que hemos venido asistiendo simplemente ha sido mitigación de riesgo al mitigar el riesgo lo único que hemos hecho es establecer unas defensas que han aumentado la velocidad y el caudal del río y ha modificado en algunos casos el mismo caudal El primer mandatario de los araucanos recordó el sector del remolino de la capital araucana que ahora se hace una playa Ustedes recuerdan para que tengan una imagen ustedes recuerdan simplemente donde nosotros llamábamos aquí que teníamos el remolino que es una zona pegada al malecón y hoy tenemos una playa ¿Qué quiere decir? Que la hidrodinamia ¿Qué quiere decir? Que la batimetría ¿Qué quiere decir? Que el material de arrastre que está trayendo consigo el río Arauca cambió completamente su curso y está modificando totalmente los sitios de amortiguamiento y lo más grave es que está rompiendo o va a romper por sitios que no estaban calculados y cuál es mi temor vuelvo a insistir se llama el Miramar en Arauca se llama Arauquita se llama el Bojabá en Saravena se llama en Cravo las dificultades que tenemos porque todas son susceptibles de romperse El estudio del río Arauca se debe retomar nuevamente por los cambios que ha tenido en los últimos años Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lu Paraucana agradecemos a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales también por la señal de TV Satélite Canal 4 Feliz noche para todos ¡Gracias!